¡Weeeeee! Hola bichitos, bienvenidos a mi canal, soy BichoMan y hoy estamos ante otro vídeo de Minecraft donde tengo una sorpresa para todos mis compañeros y es que tengo las entradas para ver la próxima película de Dragon Ball que la van a estrenar dentro de nada y voy a ir con mis compañeros a enseñársela en primicia tengo entradas y es que tengo contacto en todos lados, soy un crack como vosotros que vais a dejar vuestro like, que os vais a suscribir, que os vais a dar a la campanita y vamos al timbre, no es verdad, me voy a dar al timbre de este de aquí que me gusta más yo si no he tomado una iniciativa, como en el tercer timbre no habrá, yo entro a tomar por saco, uish, pillaré a maga desnudo en el baño, otra vez, si, otra vez lo digo porque fuera de cámara me suelo espiarle mucho hola bicho que hacéis que tremenda coincidencia que hacéis aquí quería meter su barca quería meter su barca a mi cuarto, bueno entonces esto era todo bicho, buenas noches a ver si te vas ehhh cual era el plan que ibas a hacer me estaba contando algo a ver bicho, a ver si dejas interrumpir las conversaciones hasta luego, me voy, me voy, me voy ahora subo otra vez a ver bicho, estaba diciendo que invité a alguien especial como que alguien especial, nosotros somos tus únicos amigos especiales no, si ustedes son mis amigos especiales pero invité a alguien más especial que nosotros ok, si, no si, ya entendí, ya entendí que no somos tan especiales como ya entendí que no soy tan especial como como yo creía pero no vais a hacer, no vais a hacer nada, solo hablar yo jajaja solo vais a hablar pues claro, estábamos hablando bicho muy bien muy bien, y que, y que de quien estabais hablando de que ya no nos quiere se va a poner a grabar con otra persona eh, llamad al timbre, habéis pedido pizza no, pero debe ser debe ser quien no, no su nuevo mejor amigo y mi tu nuevo mejor amigo no me lo puedo creer y el timbre, por que se va nooo que bueno este porque hace tan tarde siempre la recibes con esa espada es que me perdí no es que haya llegado tarde y haya perdido el tren, el avión, el barco el todo, no, no yo llegar tarde en ningún sitio por eso no, no, no hola bicho, hola maga hola, no a cuánto tiempo que bueno, dame un abrazo oye eh, eh, todo el mundo todo el mundo que entra en esta casa por primera vez tiene que pasar por el ritual ¿el ritual? ¿cuál ritual? el bicho pis ya sabía no no bicho que asco que asco que asco que asqueroso que asqueroso oh me encanta mojar a todos con el bicho pis que rico que rico que asco me lo pediste otro día para desayunar eh por cierto de eso no vas a estar hablando bicho por favor eso se queda entre tú y yo gracias que mal huele por cierto os tengo que decir una cosa si queréis bicho pis si yo no estoy presente mirad aquí en esta máquina el botón de en medio mira el botón de en medio es el bicho pis no que asco ya lastimas no mi máquina pobrecita mi máquina bueno os voy a contar una noticia increíble y os va a encantar sentarse en la zona de noticias increíbles ah vale muy bien uy el otro día es que oye solo tienes que hacer clic derecho muy bien mmm bueno os tengo que decir una cosa increíble eh conocéis a alguien famoso que sea calvo eh la roca Brad Pitt Brad Pitt Brad Pitt es lo primero que se me vino a la mente perdón la roca no eh digo eh y que tienes 6 puntos en la frente eh Krilin muy bien es que a matar Krilin no 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 a matar el que te pones tú en las imágenes en el perfil no 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 eh efectivamente es Krilin y conocéis a un personaje famoso que tiene el traje rojo y tiene los pelos morenos y de pinchos y dice Jampsha 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 no como que no QIeed el Brad Pitt Oh claro ¿Quieres dejar de tirar eso? ¿Que quieres? porque estas peli desde que llegaste estas molestandome y viéndome feo Es que tú no sabes que a Noa le molestan que le tiren bananas cerca, porque es, no sé, le recuerda a... Prefiero papa. Va, y prefiere caca. Oye... No, papa, no caca. Eh, Noa, que sepas que Maga tiene una banana muy interesante, pero... Y mira, tengo tres con esos controles de Minions. Esa, esa. Estamos hablando de lo que ustedes dos hacen a las 3 de la mañana. No, no, no estoy hablando de esa banana. Son bananas mágicas porque controla los Minions con estas. Ana, si te refieres a lo que tú te refieres, no es una banana, es un cacahuete, ¿vale? Es un pepinote, diría yo. Es un cacahuete, Maga. Oye, no, ahora en serio. Estamos hablando de Goku y de Krilin. Goku y Krilin. ¿Y sabéis lo que ocurre dentro de poco? ¿Qué ocurre? Que van a estrenar la película en el cine de Dragon Ball. Que no Dragon Ball está en Forne. Sí, pero es todo promoción también. Pero Goku, exacto, ¿no es el del skin de Fortnite? ¿Cómo que una película de una skin de Fortnite tan famosa fue? Sí, porque es una película de una skin de Fortnite. No, pero ya estaba antes. Antes del Fortnite. No, no es como Marshmallow, que es la skin de Fortnite. No. Y después hizo DJ en la vida real, porque le fue muy bien el skin de Fortnite. Ah, también tendría. Efectivamente. Y antes fue vosotros y después la inteligencia. Ni skin de Fortnite, ni juego, ni inteligencia vuestra. Es que tengo entradas para la premiere de la nueva peli de Dragon Ball. ¿Qué os parece? ¿Otra? ¿Otra? Sí, la verdad es que sí. Otra. Y ahora más. Esa es la ilusión que tenéis por traeros… Sí, bien, guay, acabo de llegar y vamos a ver una peli, guay. Lleva mucho tiempo viendo esto. A ver, es que vamos a ver la película antes que cualquier persona en el mundo. Normal, somos famosos. Claro, lo mínimo que espero. Eso no nos quieren con el resto de personas, para que no se vayan. Vale, eh… Lo que sí, importa. Podría ser eso, digo, tenemos a Ana en nuestro grupo, así que a Ana no le cae muy bien a mucha gente. Ana se lleva mal con mucha gente, ¿eh? No, 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 en este vídeo no iba a haber creepypasta, espero. ¿Qué creepy qué? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Creepypasta es una especie como de espagueti frito. Sí, sí, no te preocupes. Ah, pensé que era algo de miedo y no me gusta el miedo. No, 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 aquí no hay nada de miedo. No, es creepypasta. Vamos al cine, ¿sabéis dónde está, no? Nunca habéis ido al cine de esta ciudad. ¿Acabo de llegar a la ciudad? A mí Ana nunca me ha llevado al cine, la verdad. Sí. Sí, es porque… ¿Y por qué llevarías a Maga al cine? Uuuuuh. Porque somos amigos. Ay. ¡Espérenme! Pero si estamos andando nada más. No sé dónde está el cine, la verdad. Está por aquí, yo le trato controlado. ¿Eso no me habías llevado? Ah, mira. ¡Ya estamos llegando! ¡Uuuuuh! ¿Qué es esto? ¡Eh, pues quién mató el osito! ¡No le pegues al osito! ¡No, no, no le estoy matando! ¡No maté al osito! ¡Bicho! ¡No maté al osito! ¡No! ¿Qué es el que tiene las entradas? ¡No maté al osito! ¡Sin invitarme! ¿Qué es el que tiene las entradas? Ah, no. No. Vale. Toma. Aquí tenéis la entrada suya. Vale, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Quieres hacer de dos, Ana? No, gracias. Uy, creo que estamos llegando. Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Creo que ya ha empezado la película. Y vamos a llegar tarde. Oh, tal vez somos los únicos que estamos en la Premiere porque somos famosos, bicho. Tengo un problema. Eh... ¿Qué pasa, bicho? Se me han olvidado las entradas. Espérate. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Las voy a robar. Para mí que es puro chisme tuyo, bicho. De verdad. Es increíble. Si nos piden las entradas, ya las tengo. ¡Ay! Pillar cosas, comidas y todo eso. Sí, 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 sí. Pillar comida, bebidas. No, ya voy a conseguir palomitas. Nada, ¿quieres palomitas? Sí. Sí, me encantaría. Dale. Ey. Yo creo que... Le preguntó a Noah, no ha bicho, eh. De pronto, a nada. Eh... ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me, me, maga! ¡Vamos en el ascensor! ¡Mira el elevador! ¿Crees que funcione esta vez? ¿Crees que funcione esta vez? A ver, dale. Al número ahí dentro del panel. ¡Jajajaja! Tenemos que llamar a la empresa. Tenemos mala suerte con los elevadores, ¿no? ¿Qué? Bueno, ha subido un bloque. Algo es algo. Pero... Bueno, de esto a nada, la verdad. A lo mejor apareció en la casa la otra mitad, como suelen aparecer. Sí, sí. Subió un bloque. Vamos a encontrar en tu sala. Vale. ¡Eh! ¡Se escucha el sonido! Creo que ha empezado. Creo que ha empezado. Uy, ¿para qué abro? ¡Vamos, vamos! ¿Qué viste? Creo que ha empezado la película. Vale, vale. Ahora bajito que ha empezado. ¡Sí! ¡Hasta el Gokui! ¡Hasta el Gokui! ¡Hola! ¡Te va a la película! ¡Habla! ¡Ay, pero si no hay nadie en la sala! Podemos hablar. Sí, no hay nadie en la sala. Ah, tú se podemos hablar. Vale. Eh... ¿Cómo nos colocamos? Que no me tapes con los cuernos de unicornio, ¿eh? Que después no veo. No tengo cuernos de unicornio. Bueno, tiene... ¿Cuernos de los que tiene Noah que le pone a Ana? Digo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Mira, para empezar, tengo... Sí, la película de Gokui está muy bonita. ¡Mira, mira, mira! Oye, ¿sabéis que ahí también se hacen ruidos de Dragon Ball? Mira, 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 mira. A ver. ¡Oh! ¿Eso fue un pedo? Sí. Es mi aura de poder. ¿Qué le pasa? Con razón huele tan feo. Sí, es todo. Sí, mis pedos. No voy a hacer que abrir las puertas. Que no estamos enterando de qué pasa con Vegetta. Venga, revientalo, Vegetta. Mátalo. Dale fuerte. ¿Pero si cena no había pasado ya? Es verdad. Pero esto... Oye, algo está pasando. Creo que se rayó el disco. Se ha quedado pillado. Se rayó el disco. No puede ser. ¡Oigan! Voy a resequiarlo, bicho. ¡Oigan! ¡Que se ha quedado pill... ¡Oigan! No sé, este no se entera. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Que se ha quedado pillada la película! ¡Oiga! 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 ¡Ostras! ¡Que no hay nadie! ¡Esa ha quedado! ¿Y ese sonido? ¿De dónde viene ese sonido? ¿Viene de fuera o viene de aquí dentro? ¡Ostras! ¡Qué miedo! ¿Qué es ese sonido? ¿Pero viene de fuera? ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Es la niña del pozo! ¡La niña de rinque miedo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esto tiene que estar preparado! ¡No puede ser! ¡No, no, no, no! ¡Es de ver! ¡Ah, no! ¿Me sigue? ¡Hola! ¡Ay, qué miedo! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡Ah! ¡Dios! ¡Que me quiero atacar! ¡Que me quiero atacar! ¡Corre, corre, corre! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! ¡Que ha entrado! ¡Se ha agarrado! ¡Ostras! 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 ¡Qué miedo! ¡Pero por qué! ¡Yo venía a ver Dragon Ball! ¡Yo venía a ver Dragon Ball! ¡Dios! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Fuera! ¡Muérete niño de rey! ¡Qué asco! ¡Qué miedo! ¡Me das! ¡Ah! ¡No grites! ¡Por Dios! ¡Esperate, espérate! ¡Necesito la espada del poder! ¿Dónde la tengo? ¡La tengo aquí! ¡Esperdame aquí! ¡Déjame! ¡Déjame asco de niña! ¡Qué asco de niña! ¡Cómo te odio! ¡Ay! ¡Muérete! ¡Ay! ¡Mueras! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Qué miedo! ¡Pero qué leches ha sido eso! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hey, amigos! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¿No te pareces toda la película, Du? ¿La... ¿Pero no habéis visto todo lo que ha pasado? ¡Aja! ¡Ostras! ¿Qué? ¿Qué? ¿No habéis visto que había una niña? ¿Y qué... ¿Qué pasaban? ¿Cosas? ¡Aaah! 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 ¿Qué le pasa? ¿No veis? ¿No veis esa niña? ¡Esta bien, bicho! ¡Socorro! ¡Pero no la veis vosotros! ¿El qué? ¡Aaah! ¡No! ¡La única niña aquí es Ana! ¿De qué más niña te pondría a tomar? ¡Dejadme! ¡Ostras, ostras! ¡Me persigue la niña! ¡Socorro!